El pasado miércoles 31 de enero se presentó el importante Consejo de Seguridad en Barranca Bermeja, que contó con la visita del ministro de Defensa, Iván Berácez Gómez. Este consejo orbitó en torno a las problemáticas de orden público que suceden en la región, así como las reacciones que han tenido las autoridades municipales. En una entrevista de Enlace Radio, Eduardo Ramírez Alipio, subsecretario de Seguridad Ciudadana, conversó acerca de algunos puntos importantes como el incremento en la fuerza pública. Primero, eso no es una consecuencia solo del Consejo de Seguridad, y debemos decirlo. Es una serie de gestiones que se vienen impulsando desde la cabeza misma de esta alcaldía distrital que es nuestro alcalde. Y eso, como ustedes también lo pudieron ver, incluso siendo alcalde electo, empezó una serie de gestiones en las ciudades de Bogotá que hoy comienzan a materializarse. Mira que fue una forma, bueno, casi que no hay mejor forma de cerrar el mes de enero y con un balance positivo en materia de seguridad, sino con el lanzamiento precisamente de una serie de apoyos que se van a generar por parte de la institucionalidad para que los barranqueños nos sintamos más seguros. Entre esas, el aumento de pie de fuerza, como tú lo decías, Pedro. Llegan a la ciudad 45 nuevos uniformados. Asimismo, el subsecretario también se refirió a los videos y comunicaciones de grupos al margen de la ley que están circulando en la ciudad. Nosotros tenemos hoy desde el gobierno una respuesta casi que inmediata frente a este tipo de hechos. Apenas conocimos el contenido del video, inmediatamente el alcalde da una serie de instrucciones, por supuesto nosotros su equipo de seguridad, en el que también debemos valorar las acciones rápidas que también tuvo el secretario del Interior, Carlos Villabona, y por supuesto nosotros desde la subsecretaría de seguridad, articulando con las autoridades. Pues no es fácil, no es fácil, Yanir, porque digamos que este tipo de mensajes, mientras confirman la veracidad por parte de las autoridades, de la Fiscalía, de la misma inteligencia de la Policía Nacional, pues generan cierta zozobra, digamos, en la comunidad en general. Sin embargo, ¿qué le hemos pedido a otras autoridades en este nuevo capítulo? Que indistintamente a que se puedan ir confirmando la veracidad de los contenidos de estos panfletos, de estos videos, y a la par que se puedan ir incluso generando algunas acciones de articulación con el orden nacional en materia de inteligencia, podamos dar una respuesta inmediata con presencia institucional. Estas son algunas de las medidas que se discutieron y se buscan implementar en la región.